Has trabajado intensamente preparando tu nuevo libro. Han sido horas de escritura, de documentación y de revisión. Horas maquetando el interior y diseñando la portada. Pero por fin está listo y te sientes orgulloso. Ahora es el momento de que vaya al encuentro de sus lectores. El momento del lanzamiento ha llegado. Soy Edu Molina, profesor de marketing para escritores, y hoy te voy a contar lo que sí debes hacer para planificar el lanzamiento de tu libro. Estás en el canal de Sinjania.com, al que espero que ya estés suscrito para no perderte ni uno de los vídeos que subimos y que te van a ayudar a convertirte en el escritor que deseas ser, a hacer marketing del que vende libros y a gestionar tu carrera con inteligencia. Empezamos. Lo cierto es que muchos escritores no le dais la importancia que merece al lanzamiento de vuestros libros. El mismo día en que lo ponéis a la venta, cubrís el expediente escribiendo un artículo en vuestro blog, si es que tenéis blog, y publicándolo en las redes sociales. Eso, si me dejas decirte la verdad, es un anuncio, pero no es un lanzamiento. Un lanzamiento no es un evento único que se realiza en un momento puntual. El lanzamiento de un libro es una secuencia de acciones que se realizan de forma conjunta, a veces de forma consecutiva o a veces de forma simultánea, para alcanzar un resultado. Y ese resultado es aumentar la visibilidad y las ventas de tu libro. Así que permanece atento a los siete pasos que debes seguir para asegurarte de que le das a tu libro el lanzamiento que se merece. Lo primero que tienes que hacer para planificar el lanzamiento de un libro es fijar el día del lanzamiento. Ahora estarás pensando, si un lanzamiento no consiste en anunciar la publicación de mi libro un día determinado, pues ¿qué importa la fecha? Bueno, importa, créeme. La fecha de tu lanzamiento actúa como un eje temporal. Habrá acciones que tengas que haber hecho antes y otras que debes hacer después. Para algunas de tus estrategias será la fecha límite, pero para otras será la fecha de comienzo. Por lo tanto, asegúrate de fijar una. Si publicas con un editorial, seguramente ellos mismos te darán esa fecha. Si eres tu propio editor, podrás fijarla tú. Si este último es tu caso, fija una fecha que te dé margen para acabar todas las tareas que implica poner un libro en el mercado. La corrección, el diseño de cubierta, la maquetación, etc. Pero sé estricto. Una vez fijada, atente a ella y no la cambies. Por eso, no elijas una fecha demasiado próxima, porque preparar un buen lanzamiento requiere tiempo. En Sinhania nunca nos cansaremos de insistir en la importancia de fijarse objetivos. Es la única manera de lograr lo que te propones de tener un rumbo. Y sobre todo de poder medir si lo que estás haciendo da el resultado que persigues. En consecuencia, como parte de la planificación del lanzamiento de un libro, también debes fijarte unos objetivos. Si es tu primera novela, a lo mejor lo que buscas sobre todo es adquirir visibilidad, lograr que la gente te conozca. Si ya tienes varios libros en el mercado, usarás seguramente el lanzamiento para reforzar tu marca personal. En ambos casos, uno de tus objetivos debería ser vender el mayor número de ejemplares. Sé realista, pero también sé ambicioso con tus objetivos. Una vez que tienes una fecha fijada para tu lanzamiento, tienes que decidir tu estrategia. Como te he dicho, planificar el lanzamiento de un libro implica coordinar una serie de acciones. Así que debes decidir qué acciones serán esas. Pueden ser, por ejemplo, conseguir reseñas en blogs literarios, o organizar una campaña para llegar al número uno de Amazon, tal vez aparecer en medios de comunicación, o vender a los integrantes de tu lista de correo, hacer una oferta o dar algún contenido extra, etc. Un consejo. Elige solo entre tres y cinco acciones para poner en marcha. Si tratas de abarcar demasiado, perderás el foco y acabarás por no poder dedicar el tiempo y la atención que requieren cada una de estas tácticas. El resultado, posiblemente, será que no podrás alcanzar tus objetivos. Por cierto, en el curso Lanza tu libro con éxito encontrarás 20 estrategias que puedes poner en marcha para que el lanzamiento de tu libro sea todo un éxito. Si estás falto de ideas sobre cómo promocionar tu libro, es justo lo que necesitas. También sabrás cómo empezar a trabajar para construir una plataforma de escritor potente que te dé visibilidad ante tu lector ideal y sobre la que asentar futuros lanzamientos. Lanza tu libro con éxito es un curso de pago, así que por si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Ahora ya has barajado las diferentes opciones a tu disposición y has elegido las acciones que compondrán el lanzamiento de tu libro. Recuerda que el lanzamiento funcionará mejor si no eliges más de cinco acciones. Pues con esas acciones en mente, llega el momento de planificar. Divide cada acción en tareas y asígnales un momento concreto en que deberán ser hechas. Por ejemplo, si quieres conseguir reseñas de tu libro en blogs literarios, deberías investigar qué blogs o webs pueden ser apropiadas para que aparezca la reseña, o contactar con los blogueros, enviarles ejemplares de tu libro, darle difusión a las reseñas cuando aparezcan publicadas, etc. En consecuencia, necesitas preparar un cronograma que te permita saber no solo lo que tienes que hacer, sino también en qué momento debes hacerlo. Un lanzamiento debe seguir un plan. Si no, simplemente será una serie de acciones descoordinadas. Probablemente cometas errores o retrasos, pierdas oportunidades y al final no alcances los objetivos propuestos. En el curso Lanza tu libro con éxito encontrarás un plan de lanzamiento personalizado que te permitirá mantenerlo todo bajo control porque te ayudará a planificar los tiempos para hacer cada cosa en su momento. Una vez pongas en marcha las estrategias que has decidido usar como parte de tu lanzamiento, debes empezar a analizar los resultados. No esperes a que la fecha del lanzamiento pase para comprobar si tu plan ha dado resultado o no. Tienes que hacerlo sobre la marcha. Porque hacerlo así te va a permitir saber qué tácticas de las que estás poniendo en práctica funcionan y cuáles no. Esto te dará la oportunidad de reaccionar a tiempo y rectificar aquello que no está funcionando como debería. Puede que con pequeños ajustes logres enmendarlo y alcanzar así los resultados que esperabas. También te permitirá descartar aquellas estrategias que no funcionan y quizás sustituirlas por otras nuevas. Se trata de ir haciendo las modificaciones y ajustes precisos a lo largo del lanzamiento para asegurarte de que llegas a los objetivos que te habías marcado. De ahí la importancia de marcarse objetivos. Planificar el lanzamiento de un libro te servirá como un cursillo de marketing acelerado. A fin de cuentas, no hay mejor maestra que la experiencia. Para llevar a cabo tu lanzamiento tendrás que planificar, ejecutar, medir, probar diferentes estrategias, volver a rectificar, volver a medir, etc. Con todo ello, te harás con un conocimiento valioso que podrás usar no solo en tus próximos lanzamientos, sino en tu plan de marketing general. No tengas miedo de probar cosas nuevas. Experimenta. Todo lo que aprendas sobre lo que te funciona y lo que no, te va a servir en el futuro. Muchos escritores no tienen un plan de marketing estratégico. En el mejor de los casos, su plan de marketing se compone más bien de una serie de lanzamientos, uno por cada libro que tienen a la venta y poco más. Eso significa que alrededor de la fecha de publicación de su último libro se muestran tremendamente activos. Bombardean a sus contactos, publican sin cesar en sus redes sociales y actualizan todos los días su blog para hablar de su libro. Todo ello, por cierto, son estrategias que así enfocadas no funcionan. Pero luego, desaparecen. Un gran silencio se abate sobre sus canales de comunicación con los lectores hasta el siguiente lanzamiento. Así que, recuerda que necesitas un buen plan de marketing. En otra ocasión, ya te hablé de ello. Por si te lo perdiste, te dejo el enlace sobre el plan de marketing debajo en la descripción. Planificar el lanzamiento de un libro y luego desarrollarlo siguiendo los pasos que te acabo de contar, te puede ayudar a crear un plan de marketing a largo plazo. Porque al diseñar y ejecutar tu lanzamiento, te darás cuenta de los activos que necesitas para hacerte con una audiencia de lectores fieles dispuestos a comprar tus libros. Tal vez comprendas que necesitas aumentar tu lista de correo o conseguir más visitas para tu blog. Puede que lo que te convenga sea hacerte con algunos contactos en medios de comunicación o mejorar la página de venta de tu libro. El lanzamiento de un libro te ayudará a identificar cuáles son los puntos flacos de tu plataforma de escritor y qué tienes que hacer para mejorarlos. Y así, establecerás los pilares de un plan de marketing que abarque los 12 meses del año y no solo la fecha de tu lanzamiento. Lo sé, diseñar y ejecutar un plan de marketing o simplemente hacer un buen lanzamiento para tu libro y no un simple anuncio lleva tiempo. Y tiempo es, precisamente, lo que nunca sobra en esta vida. Por eso, la próxima semana, Natalia te hablará sobre los ladrones de tiempo del escritor. Esas actividades, muchas veces superfluas, que te mantienen ocupado todo el día y que impiden que te dediques a lo que realmente te tienes que dedicar. Escribir y gestionar tu carrera. Natalia te descubrirá 5 ladrones de tiempo y te propondrá un ejercicio para que identifiques los tuyos. Si no quieres perdértelo, suscríbete ahora al canal de Sinjania. Y si te ha gustado el vídeo, dale pulgares hacia arriba o dinos tu opinión en los comentarios. Yo me despido de momento. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!